Hola que tal amigos de P5 Plus, la verdad es que siempre es un gusto poder estar con ustedes semana a semana poder disfrutar de estas tardes de fin de semana y es viernes y bueno por las entrevistas que le traemos para todos ustedes siempre siempre son las mejores y en esta ocasión bueno pues estamos escuchando aquí unos acordes que me hacen empezar a inspirarme porque del otro lado en un momento más lo voy a presentar está con nosotros el compositor del pueblo José Cisneros Reina y hasta los Estados Unidos ya saben que esto de la tecnología es maravillosa pero de este lado tengo al tío Víctor mi querido tío Víctor ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, no pues un saludo para todas las fans del tío Víctor ¿no? Sí Siempre, siempre pues en los bares siempre donde anduve tocando desde que me inicié aquí en el hotel Fiesta Americana en... ¿Aquí en Reforma? Aquí en Reforma ¿Aquí en Reforma? Sí, sí, ahí en el Caballo Negro Ok Sí, ahí alternaba con el señor Chamaco Domínguez, Lupe Silva, otra de la gente de aquella época bonita y ahí tenía yo roce pues estaba Víctor Iturbe, Padre Descanse, bueno vos Muchísimos grandes y muchísimas personalidades que estás mencionando pero mi querido Víctor me gustaría incorporar esta plática desde luego en ese momento al compositor del pueblo tú lo conoces muy bien, yo también lo conozco a través de, bueno, de la relación que tenemos con Martita Gil una extraordinaria también compositora, representante mi querido José Cisneros ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, aquí Luis, pues aquí muchas gracias por este espacio muy agradecido contigo, Luis, y a toda tu producción, ¿verdad? este, de P-5 en México, porque están apoyando lo que es al talento y eso es, se les agradece bastante No, la verdad no tiene nada que agradecerlo, al contrario, nosotros estamos agradecidos contigo porque siempre estás, eres una persona muy inquieta, siempre estás trabajando, siempre estás creando sino, sino nada más canciones, libros, porque también hay un libro de poesía que... Yo ya tuve la chance de verlo en Amazon y la verdad está muy bueno pero cuéntanos, maestro, ¿cuánto tiempo, hace cuánto que empezaste en esto? ¿y cómo se da ese acercamiento a la letra más que nada, a la música? Fíjate, fíjate Luis, yo comencé en el 2013 con Poesías de la Vida y del Amor mi libro que hice, ¿verdad? Ahí está en Amazon y luego, a los cinco años después, más tarde, conocí en las redes sociales a Martita y ella me dijo, ya después que la fui conociando, yo no sabía quién era me dice, ¿por qué no te haces compositor? y probé con Rosa Envidiosa, que es una poesía en cumbia y vi que sí funcionaba muy bien y de ahí comencé a hacer música ¿pero no tenías la intención desde antes? o sea, de este chico que te llamara la atención, no sé, la música fíjate que yo, desde los 14 años, yo compongo letras pero no estaba muy, no estaba muy, necesitaba algo, ¿verdad? entonces comencé a lo que es, a perfeccionar más la letra en la poesía yo casi, casi era pura poesía y después me dio la curiosidad por ser compositor, ¿verdad? y por ejemplo, ¿en qué te inspiras, maestro? porque obviamente ya con la inspiración que viene a raíz de la poesía le escribes al amor, le escribes a situaciones que te han pasado situaciones que ves a través del día a día pero tus canciones, yo he escuchado muchas de ellas a mí me gustan bastantes la cumbia del cubrebocas, tu ausencia, mi camino que creo que la vas a cantar ahorita, ¿verdad, Víctor? exacto, correcto esa la vas a cantar con nosotros sí, sí, aquí en vivo ok, aquí en vivo por eso quisimos que, que esto también de la tecnología mira, el maestro está en Estados Unidos, tú estás acá y poder juntarnos y hacer esta entrevista es maravillosa a lo mejor en otros tiempos no se hubiera podido pero hoy se puede ¿en qué te inspiras? esta canción, por ejemplo, que habla Víctor, el tío Víctor mi camino, ¿cómo surgió? mi camino, bueno, mi camino es, son muchas de las canciones son canciones vívidas y muchas no son vívidas, son imaginarias y es lo que tiene uno como compositor tiene esa diversidad para hacer canciones canciones, tanto vívidas como, este, imaginarias ese es el detalle que tiene uno no sé, a lo mejor tengo un don porque yo hago 10, 11, 20 canciones en un ratito órale y pues, este y te das el tiempo porque de pronto empieza a fluir la imaginación como dices al final se están grabando gradualmente poco a poco ahí está el maestro Víctor Cano que te diga este él me hace las maquetas últimamente ya me hizo como 20 maquetas no sé si él te puede decir, ¿verdad? y pues estoy ahorita muy bien de la mano de Víctor Cano con Noche tras Noche mi camino vete con él en Cierreño las suegras Cierreño y ahora vete que es una un tema muy bonito, ¿verdad? en Cierreño también y la petaca es un guapango muy bonito, ¿verdad? y hace poco hiciste un reggaetón que ahorita me vas a contar de esa canción pero, ¿qué te parece si escuchamos Mi Camino? igual pues la disfrutamos y aquí pues el tío Víctor pues ya se encarga de de hacerlos de hacernos pensar en ese camino que tenemos que recorrer claro que sí pues para todos los sobrinos de Estados Unidos para todos los sobrinos de por allá de Mexicali pues claro saludos a toda la gente de para todos los sobrinos de 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 internet de todas este tema precioso de José Cisneros reina el compositor del pueblo me equivoqué de camino por eso sufre mi pecho la traición que me jugaste ya no se cura con besos acuérdate de ese dicho la traición tiene su precio juraste que me querías cuando te tuve en mis brazos Dios me puso en cruz y guerra para poder resolverlo como no entiendo de letras hoy tendré que resolverlo y cambiar ese camino que ha sido todo un infierno yo te quería con el alma jurándote amor eterno acuérdate de ese dicho la traición la traición tiene su precio juraste que me querías cuando te tuve en mis brazos Dios me puso en cruz y guerra para poder resolverlo como no entiendo como no entiendo de letras hoy tendré que devolverlo y cambiar ese camino que ha sido todo un infierno y yo te quería con el alma jurándote amor eterno y yo te quería con el alma jurándote amor eterno jurándote amor eterno ay, 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 ay yo tomando café en esta tarde de viernes la verdad tío, oye qué bonito interpretas qué bonito tocas qué bonita letra Cisneros sinceramente se siente se siente se siente en el alma y corazón oye esta canción bueno la verdad es que son letras profundas y cuando la escuchas pues no sé ahora sí que de una u otra forma recorres o piensas en esos caminos que hemos vivido nosotros también y qué bonito porque honestamente en la actualidad no escuchamos esos temas y pienso que el amor pues este tipo de canciones nos hacen volver a sentir eso que tenemos dentro y eso eso lo logras con tus canciones Cisneros sí fíjate que tengo un estilo diferente de componer no no compongo como los demás compositores que denigran a la mujer y hacen unas composiciones que realmente que no no van verdad y aquí lo que trato yo de poner es letra limpia sin ofender a nadie en verdad es lo que es mi cuantas canciones ya has hecho obviamente son muchísimas pero en este momento te acuerdas cuántas ya han sido grabadas y ha sido que ya están en Spotify en tiendas y tengo una para Víctor Cano que se llama tu camino y el mío en banda se está grabando ahorita no paro yo estoy grave sí estaban se está grabando en banda y ya le mando la pista para que él la grabe en tu voz verdad porque me pidió unas canciones ya me grabó seis y me pidió seis más para completar el sencillo verdad y pues se está grabando pero ya vas a sacar el nuevo disco pues sí estamos así con esa más o menos para cuando ya viene esta producción que será mitad de este año antes cuál la de ya lo que están haciendo ustedes dos con Víctor Cano sí lo estamos trabajando poco a poco gradualmente por la razón de que pues ya ves que estoy grabando mis temas estoy haciendo este pues otras cosas y claro y estamos este grabando para ya para Víctor y darle su su pista para que la grabe verdad oye que bien la verdad y bueno hace un momento antes de que nos cantaras este Víctor hablábamos de una canción que está ahorita que recién salió a plataforma salió apenas en enero si no me equivoco la de el reggaetón cuéntanos de ese tema Cisneros fíjate que ese tema lo compuse estaba yo hablando con Martita y este y le dije sabes que tengo un una idea y tengo algo en la mente y le pronuncié suavecito y sabrosito y así quedó así quedó verdad y después de de tanto me puse a escribirla y y luego se la mandé a a ella para que la checaran las nietas de ella que son reggaetoneras dijo no hombre esta está esta canción está especialmente para reggaetón y por eso la vente a grabarla verdad tiene poco tiempo en cuatro semanas ya lleva muchas vistas está gustando mucho no si la verdad es que tiene muy poco tiempo esta canción que salió y actualmente bueno pues como dice como dice el maestro pues están haciendo más material próximamente tienes pensado venir a méxico para no sé hacer alguna gira de medios alguna ya tengo el boleto para el primero para el primero de abril ya está el boleto para ya pronto ya pronto primero de abril vamos a estar tres semanas por allá ya pronto si ya pronto ya que faltan tres semanas o un mes prácticamente prácticamente oye pues la verdad va a ser estaría padrísimo poder encontrarnos y poder este entrevistarte y poder platicar desde luego en persona algún tema que otro tema traes preparado bueno pues que está también gustando mucho este bonito tema la otra vez tuve una oportunidad de estar en el teatro Ernesto Gómez Cruz y ahí me canté los dos temas las pistas y ha estado gustando mucho cuál cuál vas a cantar ahorita del maestro noche tras noche noche tras noche está muy bonita esa noche tras noche esa también está pero bien bien buena se siente el corazón y en el alma te parece que ahorita que termine de cantar Víctor nos cuentas de esta canción cómo surgió va a ver mi querido tío vámonos a ver bueno para para todos mis sobrinos mis sobrinas ahora del sur ahora de la gente del sur del sur este de Yucatá de Guadalupeche correcto para todos los sobrinos de Oaxaca Oaxaca claro de Mérida Yucatá tierra Noche tras noche vivo pensando en ti vida mía desde aquel día en que tú te marchaste no puedo vivir de tus recuerdos los besos los besos las caricias que me daban y el amor por lo que me diste me hiciste mucha 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 muy feliz alma mía llegué a quererte como nadie había querido más allá más allá del presente que el pasado como nadie yo he amado jamás en este mundo noche tras noche seguir sufriendo y llorando lágrimas de sangre como castigo por lo mucho que te amaba la vida y la vida mía penetrará como un espada en sufrimiento en mi corazón corazón con un espada para siempre y la vida alma mía alma mía por lo mucho por lo mucho que te amaba y la vida mía penetrará como un espada en sufrimiento en mi corazón en mi corazón hazte el ocaso de mi vida aun tu regreso sea verdad alma mía por lo mucho y llorando no chéveras no chéveras esta canción cuéntanos de que en que año se hizo este tema Cisneros ese tema ya lo tenía uff desde los 24 25 años que tuve un amor que me pasó eso lo que hice en la canción y pues sufrí mucho verdad y pues eso fue cuando en mis tiempos de juventud verdad y pues sabes que este se enamora uno y se entrega y luego vienen estas cosas de separaciones son canciones de desamor verdad se me dan muy bien y vaya que después de ahorita de la pandemia muchísimos se separaron no si o sea que hay hay bastante en el playlist para escuchar ahora para todos los que están estén atravesando pues estas situaciones no y y más porque pues por ahí tienes la cumbia del cubrebocas tienen eh háblanos rapidísimo de varios de los temas que podemos encontrar en tiendas digitales tuyos mi gran señora este mi gran señora que está gustando mucho también la están escuchando hasta el video ya tiene muchas vistas está también este la cumbia de martita eh mi esposa del alma que también la grabé hace poco está también este 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 Raúl el bailarín por ahí el bailarín Raúl a Raúl el bailarín eh así es el amor en salsa los dos y el reggaetón verdad solicitud los maquetitos tú las hiciste las maquetitos verdad yo los mandé sí él me ha hecho todas las maquetas y luego ya se le mandan la arreglista y ya no batalla para grabarlo porque agarro mi idea y ahorita te te comprometo me encanta me gusta mucho la de me uno a ti esa preciosa el arreglo está muy bonito también esa pregúntale a a Luis en un día agarró muchas vistas verdad sí la verdad es que es un buen tema eh para meterle así sabor yo creo que sí definitivamente y aparte es un buen tema porque bueno desgraciadamente eh todo el mundo sabe lo que está atravesando el mundo a raíz de Rusia a raíz de lo de Ucrania y pues yo creo que este tipo de canciones pues es un pedacito es algo en lo que lo que los compositores los cantantes el público puede puede eh aportar no es un pedacito de mi corazón exactamente a todo ese sufrimiento de las guerras de los eh los que sufren más son las familias y los niños verdad entonces pues no se vale verdad a hacer esto porque pues son los más indefensos exactamente creo que todos estamos contigo en lo que en lo que estás diciendo mi querido Cisneros eh pues ya saben el tiempo de pronto nos apremia en este tipo de grabaciones este te esperamos aquí en México de verdad será un gusto poder eh encontrarnos y poder estar en vivo saludos saludos a Agustín Flores de Saracho verdad este a también a Andar Montes que es el de este momento y a Miguel Durán que fue mi primera reglista verdad a a Samael Capiro también que es un cantante de allá de Nogales por allá que está pegando mucho con mi camino sirreño ok y este eh y a Martita mi esposa también le mando un saludo y a toda la familia Bojalil Gil oye pues la verdad eh ha sido un gusto poder enlazarnos contigo hasta los Estados Unidos de verdad saludos a todos los paisanos a toda la gente que nos está mirando de ese lado a todos los sobrinos del tío Víctor este es que cuando llegó me dijo yo soy el tío Víctor ok bueno ok tío va perverso y las redes sociales Luis las redes sociales este José Cineros Arte 61 Instagram y José Cineros 274 Instagram y el Face José Cineros Reina Oficial y pues ya saben y el YouTube también el YouTube oficial ¿verdad? YouTube también el YouTube oficial que fíjate que comenzamos con 11 suscriptores y ahorita ya tenemos 294 vamos para arriba y rapidísimo rapidísimo bueno pues les agradezco mucho a toda la gente que ha estado con nosotros este viernes nos vemos en la próxima misión la próxima semana Víctor Cano muchas gracias gracias mi licencia y queremos encontrarnos aquí todos juntos gracias gracias Luis gracias a todos y gracias Víctor Cano por no hombre al contrario bye a ti y a Martita un abrazo saludos a Martita que tengan una linda tarde nos vemos en la próxima